Y con esta buena vibra, ¿qué mejor recibir esos disparos al corazón con el Dr. Rubén Arroyo? Veamos. Tener una posición de influencia es un gran privilegio. Que Dios te haya permitido estar en una posición gerencial o tener empleados a tu cargo es la magnífica oportunidad que tienes de poder ayudar a la formación de una persona y no solamente de alguien que produce cosas. Quien está a tu cargo es un ser humano, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene modos de pensar, tiene sueños, tiene visiones. ¿Qué tal si además de que trabajen para ti, aprovechas la oportunidad de manifestar los grados de justicia y misericordia que tienes en tu carácter y en la personalidad que carga tu nombre? Usa tu excusa, o más bien usa la posición de influencia como tu excusa para sembrar en el corazón de empleados, de gente que está bajo tu influencia, de una palabra que motiva, de una energía que estimula. Sé tú el principal persona o hombre o mujer que aplaude el éxito de uno de los tuyos. Estar en una posición de influencia es una posición de privilegio. Úsala para bien, no solo tuyo, sino de aquellos que están a tu cargo. Verás qué satisfacción produce en el corazón. Ver la sonrisa de aquellas gentes en las cuales tú influencias. No uses nunca tu posición para discriminar, para abusar o para agredir emocionalmente. Todo lo contrario. Descubre en la gente que está a tu cargo el tesoro que ellos contienen.